Música Intenso Ha sido una experiencia para ampliar mis horizontes Tomillo F5 para mí significó un reto, un desafío de cada día que se puede lograr Mi paso por Tomillo F5 se resume en que el éxito es la suma de los esfuerzos realizados día tras día Hola, soy María, para mí este curso ha sido un gran reto por tener que volver a las aulas después de casi 20 años Siempre pensé que este proyecto sería mi futuro, mi futuro inmediato A lo largo de este periodo no lo he dejado de vivir y sentir así Y mi paso por Tomillo F5 ha sido eso, todo ilusión Montaña rusa, con una adrenalina, unos días con subidas, otros con bajadas, subidas Pero tengo claro que montaría en la montaña rusa y que es súper divertido, me encanta verlo Hola, quiero dar las gracias por el bootcamp y por todo lo que nos han enseñado así que muchas gracias a todos Hola, ha llegado el día que me he demostrado a mí misma que aunque tenga ya mis 40 años he podido con ello Y he podido demostrar a esas personas que me dijeron que no lo haría, que he llegado al final y que lo he podido hacer Dejé mucho atrás, pero con este curso he realizado un nuevo cambio en mi vida y un nuevo futuro muy distinto Pesadías que quise tirar la toalla Mi paso por Tomillo F5 ha sido una montaña rusa emocional He tenido muchos altos y también muchos bajos, pero esto me ha permitido salirme de mi zona de confort Hacer nuevos amigos, pero sobre todo me ha permitido orientar mi carrera profesional y también académica Estoy muy agradecida, ha sido una experiencia increíble a pesar de todo Y nada, lo logré Haber pertenecido a Tomillo F5 ha cargado en mí un cambio en mi manera de ver las cosas Mi manera de ver el mundo Hay personas que necesitan ayuda de otras Ya sea ayuda a bajo nivel o ayuda a alto nivel Me gustaría poder proporcionar alguna de ese tipo de ayudas Me gustaría poder ayudar a alguien Tomillo F5 me ha dado las actitudes y aptitudes necesarias para poder desarrollarme poco a poco y cumplir ese objetivo Mi paso por Tomillo F5 yo creo que ese ha sido el más importante Nadie imaginaría que nuestra historia cambiaría de un día para otro En estos casos, solo nos queda cerrarnos a la vida y adaptarnos Porque no vale mirar atrás, mucho menos al costado Sino acercar el momento y provocar el cambio Pero en este cambio, no nos olvidemos de disfrutar de aquello que nos gusta Con mucha ilusión y sin mirar al reloj ¡Gracias! 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 ¡Gracias!